Cada libro es un mundo, y en España escribimos muchos cada año. La riqueza cultural, la diversidad de lenguas, de territorios y las distintas formas de ver y entender la vida son parte de la explicación de que tengamos una gran producción literaria de todos los géneros y para todos los públicos. Además, más de 82.000 libros se editan cada año en España, y el mundo solo ha empezado a conocer una pequeña parte. Hoy el público español está leyendo autores españoles. Creo que se debe en un punto importante a que está siendo un momento especialmente fructífero para la literatura española. Un momento de gran creatividad, con una gran variedad de registros y con proyectos de ambición literaria que están teniendo una amplia resonancia en el extranjero. Un momento como muy apasionante de mixtura de géneros. Realmente que conecta perfectamente con un público más audaz. La literatura española sigue siendo uno de los grupos genéricos más importantes dentro de los intereses del lector. Ha logrado ser una literatura que huye de lo estereotipado, de lo previsible, de lo mimético con respecto a lo que se hace fuera del país. Latinoamérica es un mercado natural de expansión de nuestras publicaciones, de nuestros libros, pero también Estados Unidos y la Unión Europea se están incorporando cada vez más a este tipo de compras y a este tipo de adquisición de libros y también de derechos. Vivimos un gran momento creativo y literario. Y queremos compartirlo con el mundo. Desde ahora hasta el 2022. Quedan muchos libros por descubrir. Gracias por ver el video.